Continuando con nuestra búsqueda de coctelis, llegamos a un sitio muy particular, bien, bien simpático, un restaurante que se llama Fallen Angel. Y estamos con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos vamos a preparar una sorpresa, como es una sorpresa tu restaurante. Extraordinario. ¿Qué estilo es esto? Es una mezcla de... Claro. Ecléctico. Quiche. Diferente, quiche. Diferente. Bien bacán tu sitio, ¿eh? Bueno, ¿qué nos vas a preparar? Vamos a empezar con el Martín y Corazón. Martín y Corazón. ¿Esto qué es? Es macerado de pisco al airampo. Pisco al airampo. ¿Aairampo es una fruta? Airampo es un cactus que se tienen que secar las semillas. Ya. Y una vez secas es muy, muy concentrado. Es un rojo vivo, vivo. Y un jugo de piña. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos con una champaña. Y detrás de todo hay un DJ, ¿no? Hay música. Sí, música en vivo todas las noches. ¿Eso qué es? Champaña. Champaña. Champaña es poquina. Champaña es poquina. ¿Burbujas? Un mante. ¿Ve? Muy bien. De un corazoncito al airampo. ¿Con el corazoncito al airampo? ¿Qué es? Sí, son gelatinitas de airampo. Ah, lo voy a mostrar. A ver, a ver, acá está. Mira, miren. Mira. Es un corazoncito de gelatina. Con airampo. Con base de airampo. Esa es la fruta. Carlos, muy bueno tu trago. Muy bueno. Bien rico. No lo dejamos muy lejos porque voy a seguir tomándolo. Muy rico. Por eso el otro. El segundo trago va a ser el Cholo Power. Juego de manzana. Ahora tú maceras tus piscos. Los piscos. Tú lo haces todo. Sí, los piscos. Tiene mucha acogida que el pisco en Cusco. Vendemos mucho. Muy típico es el Machu Picchu, que es a base de pisco. Es en dos onzas de macerados de pisco en hojas de coca. En la botella. Le echo jugo de manzana. Juego de manzana. Sí, es un chorrito. De caja. Dependido. Es de cajita, sí. Eso en Wong compramos. Es un poquito de jarabe de goma. Un chorrito de jarabe de goma. Es más bonito, original. Bonito tus botellas. Bien puesto. Bien. Y lo primordial que es el jugo de maracuilla. Jugo de maracuilla. ¿Y cómo se llama tu trago? Es Cholo Power. Cholo Power. Cholo Power. Ah, señor. Porque tiene un polvazo de maca. Y es un reconstituyente. Reconstituyente. Tiene maca y hoja de coca. El jugo de manzana. ¿Por qué? Es para humedecer la copa. Ya. Se humedece la copa. ¿Con qué razón? Es para el polvazo. ¿Ves? Por preguntón. Ya, está bien. Hoja de coca. Y hierbabuena. Bien original. Me ha gustado mucho. Vamos a probarlo. Más que reconstituyente. Ya, Fortaleza. Carlos. Espero que le haya gustado. Bienvenido. Bien rico. Disfrute su Cholo Power. Gracias. Mientras yo tomo mi Cholo Power, vean ustedes la lista de ingredientes. Voy a ver este restaurante que verdaderamente es muy, muy especial. Cholo Power. Lo Films y Cholo Power. Cholo Power. Bajando por esta linda cuesta de San Blas, llena de tiendas de artesanía y de antigüedades, nos despedimos de la ciudad de Cusco con mucha pena. Hay que venir, linda, bellísima, extraordinaria gastronomía y los cocteles, maravillosos. Y demostramos que acá en Cusco también se toma pisco. Chao, nos vemos la próxima semana. Por las rutas del pisco, con Johnny Schuller. Gracias al auspicio de... El Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres. Con Wong, colabore con el bienestar de más peruanos. Santiago Queirolo. Pisco La Botija de Tabernero. Gran Pisco Finca Rotondo.